Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La empresa de aseo en Quilichao realizó la rendición de cuentas vigencia 2014, durante la cual se dio a conocer cuál fue la gestión realizada durante el año anterior y también se expresó a los asistentes cuál va a ser la gestión que se realiza durante este año. La empresa de servicios públicos en Quilichao llevó a cabo el pasado viernes 10 de julio la rendición de cuentas de la vigencia del año 2014, donde se dio a conocer a los asistentes al evento distintos temas con respecto a las acciones económicas y sociales de la empresa en el transcurso de todo el año. Asistieron más o menos 100 personas, 100 líderes, estuvo el alcalde municipal y se rindió un informe claro, concreto y preciso de la gestión del 2014, haciendo énfasis en que la empresa sigue conservando su porcentaje de inversión del 28%, lo que se traduce en extensiones de redes de acueducto, extensiones y renovaciones de redes de alcantarillado y en inversiones en el propósito de mejorar el servicio. En la jornada se tocaron temas fundamentales para el municipio, como lo han sido las obras de alcantarillado y acueducto, que se realizaron en el año 2014, los costos que éstas sostuvieron y cuánto tiempo se realizaron, como también los espacios donde se ejecutaron y los requisitos que se tuvieron que cumplir. En el alcantarillado fueron más o menos 3.000, 3 kilómetros, o sea, 3.000 metros, 30 cuadras, ajustándonos yendo al ritmo del programa de la administración de autoconstrucción, que eso ha incrementado las solicitudes. En el acueducto fueron 2 kilómetros, extendiendo las redes a sectores donde no existían redes, acercándole el servicio. Y se habló de la coyuntura que hay ahorita con el servicio de aseo, en el sentido de que al gobierno nacional se le ha solicitado el apoyo para poder recuperar este sitio donde disponemos como celda de contingencia a 3 kilómetros. Actualmente se está disponiendo a más de 120 kilómetros, que es en Yotoco, incrementándose los costos adicionales para hacer esto, y trasladando una tercera parte al usuario, porque las otras dos terceras las va a asumir el municipio mediante una emergencia sanitaria. La rendición de cuentas transcurrió en calma y se cumplió con el objetivo de socializarle a la comunidad las acciones del año 2014. Y como es de costumbre, fue solo un tema el que causó dudas entre los asistentes a el evento. En sí las intervenciones fueron respaldando la gestión de la empresa, se le reclamó la falta de solidaridad en los momentos críticos, y cuando tenemos unos momentos críticos donde necesita el apoyo de los usuarios, porque esto es patrimonio de todos los clichagueños, es donde los usuarios deben estar presentes para defender lo que es de todos. En ese sentido, hubo varias inquietudes en relación a la administración en general, que el alcalde resolvió. El tema, yo digo, que generó más inquietud fue lo de la tarifa, y en ese sentido, pues el alcalde explicó que lo que se hizo fue trasladar apenas una tercera parte de lo que realmente tenía que trasladar, y que el municipio mediante una emergencia debe cubrir el resto para poder garantizar y mantener el servicio de aseo mientras se solucionan los problemas que ya todos saben que existen en la celda de contingencia. Este evento que se realiza cada año en esta versión cumplió con el objetivo y dio a conocer los manejos que ha tenido la empresa de servicios públicos del municipio de Santander de Quilichao a todas las personas que asistieron. ¡Gracias!